Es inexplicable a la vista de los hechos probados en el fallo que no hubiera intimidación y que no hubiera violencia. ¿Cómo se puede afirmar que no hubo violencia y que no hubo intimidación cuando cinco energúmenos que doblaban en tamaño a una mujer de 18 años le meten en un portal y la violan con penetraciones anales, vaginales y orales? Es absolutamente escandaloso y creo que eso ha provocado unas muestras masivas y absolutamente mayoritarias de repulsa en todo nuestro país. El problema es que los jueces españoles tienen tan tremendos prejuicios de género que no pueden impartir justicia con equidad. Tres integrantes con prejuicios tan machistas que no saben nada del género ni de la sexualidad de las mujeres, que probablemente lo que tienen es una concepción de la sexualidad teñida a lo mejor por el consumo de porno, que es lo que pasa desgraciadamente en este país, que el consumo de pornografía mainstream tiñe mucho la concepción de la sexualidad de muchísimos hombres y de muchos espacios patriarcales.